Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en la presentación de la murga de los legañosos y los legañositos, que es mañana, pero también van a estar aquí hoy, igual que los lechoncitos. Tengo que decirles a todos que lo siento por la voz, que estoy un poco a catarradilla y también que estoy algo nerviosa, la verdad, para quien no me conozca, yo soy de aquí, de Carrizal, del pueblo de Carrizal y sí es verdad que hablo todos los días en Televisión Canaria, en informativos y que nos ven de media 10.000 personas, pero yo al final le hablo a una cámara y hoy hay 800 personas aquí, entonces que es un gran privilegio estar aquí con todos ustedes. La predicción dice que no va a llover, así que vamos a esperar que no llueva, ya ha llovido bastante, también le digo y tengo que decirles que a mí en la tele me suelen llamar la reportera del mal tiempo, ¿por qué? Si hay un volcán, ahí estoy yo, si hay una riada, ahí estoy yo, si está lloviendo, yo soy la típica que te dice, está lloviendo en la aldea, ya, ya lo estamos viendo, esa solo sé yo. Así que esta vez no me pueden decir nada de eso porque está granizando en Lanzarote y yo no estoy aquí, allí estoy aquí con ustedes, por ahora no llueve, tenemos una carpa maravillosa, no tenemos el centro cívico todavía, pero bueno, todos andará. Para empezar, vamos a seguir diciendo que es muy importante la voz que tienen las murgas, no solo de las palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, sino todas esas murgas de los pueblos como este. Murgas que son altavoz de todas las realidades que pasan en todos los lugares de Gran Canaria y de otras islas y que es importante que eso se sepa, no solo los problemas de las capitales. Bueno, antes de entrar en el pastel, que es lo que todos queremos, tengo que decirle de nuevo que muchos de mis compañeros estarían encantados, y están encantados, de poder salir al Parque de Santa Catalina en esos carnavales y decir, buenas noches, Parque Santa Catalina. Pues yo como carrizalera y legañosa que soy, estoy súper contenta de poder decir, buenas noches, Parque del Buen Suceso, buenas noches, Pueblo del Carrizal. Y ahora sí que sí, que tenemos muchas ganas de carnavales, tenemos muchas ganas de murgas, y vamos con las primeras, con los lechoncitos, que ya los estoy viendo ahí. Nacieron en el año 2013, son 19 componentes y vienen de ingenio. Son los primeros porque, claro, también son los más chiquitines y los que más lejos vienen. Su presidente es Juan Melián y su director, Hugo Melián. No pararon ellos durante la pandemia, así que sí pudieron actuar, no como los otros, así que un fuerte aplauso porque ya vienen. Un, dos, tres. Estábamos aburridos en casa, en frente a los ordenadores, deseando que pasara la semana, un vacío en el corazón. Y nos incluimos ni marcamos una letra, que trabajamos con ilusión. De esta escuela hay una linda compreta, desde los ídolos contigo. Quiero el carnaval, aquí le voy canta, cantando solo por ti. Un sueño se cumplió y yo quiero verte, disfrutando junto a mí. Llevo el carnaval, mi papi le voy cantando, cantando solo por ti. Un sueño se cumplió y yo quiero verte, disfrutando junto a mí. Hoy cambia mi vida, hoy vuelvo a cantar, a reír, a soñar, a muer carnaval. Llevo el citón llegan ya, papá, todo el mundo a bailar para tampar. Este año con la cánima, amigos, venimos aquí a cantar. Estoy buscando el ingenio mi cantar, espero que no parezca bailar. No quiero a nadie ahí sentado, todo el mundo levantado. Ya llega el lechoncito a disfrutar, ya llega el lechoncito a cantar. ¡Con ingenio amor! Buenas, somos la Murga Infantil Los Lechoncitos. Queríamos agradecer a los legañosos por invitarnos. Y esperamos que les vaya bien en su presentación y en el carnaval en general. Les dejamos con una parte de nuestra canción. ¡Un, dos, tres! Foto a foto, acuerdo yo de ti, foto a foto, te acordarás de mí. Yo cantando mi última canción y respondo una madre, ser yo. ¡Ey, ey, ey! ¡Señora, señora! ¡Despierta ese hombre! Yo en el fútbol, pasándome lo bien, los adultos discutiendo otra vez, esta imagen la pueden encontrar en los campos de fútbol una vez más. Yo bailando en este carnaval y mis padres sin parar de vigilar. Mi abuelo llevándome a ensayar. Esa imagen siempre voy a recontar. Para, 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 papá. Bueno, antes de dejarles con nuestra despedida, hoy es un día especial para una persona de aquí y quería decirles que pasa al frente a Xiomara. ¡Aplausos! Vamos a cantarles todos un cumpleaños feliz. ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños a una familia, que no falta diversión, agradecido por tu aplauso para activar mi actuación. Pero si todo ya se marcha, ya se ha acabado mi actuación, ya nos vamos para el ingenio con ganas en unión, que se lo vende por las calles, que se le da el carcamán, esta es nuestra fiesta, la tienes que disfrutar. Ven a bailar con lechocito, retrobaile de lechón, tienes que mover el cuerpo y saltarle la emoción, venga las manos arriba y no las pares de mover, y pelea el rabito como yo, lo voy a hacer. No vamos ya, lechoncitos, en carnaval, carnaval, soy ingenio de amor. Yo les prometo que de mayor quiero tener las tablas que tienen estos niños sobre el escenario, que es que hay algunos que no levantan esto y ya vamos, cantan, bailan y hacen absolutamente de todo. Qué bueno que ya parece que hemos entrado algo en calor, aunque ya hace mucho frío, veo mantas por la primera fila, pasminas también, por detrás veo plumas, alguna chola, esos somos los canarios, ¿no? Tener plumas y chola a la vez y no pasa nada. Hemos entrado algo en calor y como estoy diciendo cosas que veo, pues también, mira, veo por aquí a alguien con un sombrero esquimal, es que ese frío no nos lo esperábamos nosotros. Seguimos y ahora viene algo muy importante también. Ya están por aquí preparados, con muchas caritas de ilusión, además los veo. Y es otra murga, otra murga infantil la que suben ahora. Se creó en 1985. Su presidente es Alberto Serpa y su directora Claudia Machado Hernández. Vienen de Carrizal y lógicamente ya saben de quién les hablo, ¿no? De los legañositos. Ellos tienen muchísimas ganas y mucha ilusión y este parón que han tenido por la pandemia solo ha hecho que hayan cogido fuga, como decimos en Canarias, y tengan todavía más ganas de subirse a este escenario. Tengo que recordarles que su presentación es mañana, mañana a las 5 aquí en este mismo parque, del buen suceso. Así que les animo a todos a venir y a llenar también estas butacas como las están llenando hoy. Porque es muy importante tener cantera y para eso están ellos. Vamos a aplaudirles muy, muy fuerte a los legañositos. ¡Gracias! 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 Ven con nosotros a cantar, no lo dudes y vete por un disfraz. Vuelve de baños y dos, con más ganas que nunca, por eso te debes apuntar. ¡Hasta murga! ¡Hasta murga! Venga, todos para arriba, baila conmigo, ya que ha de baños y dos, por suerte de vida. ¡Hasta murga! Manos arriba, baila conmigo, ya que ha de baños y dos, por suerte de vida. La 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 la, ven, ven. La 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 la, la 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 la, ven, ven. La 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 la. Venga, todos para arriba, baila conmigo, ya que ha de baños y dos, por suerte de vida. Manos arriba, baila conmigo, que acceda esta bonita para esta mitad La la la, la la la... ¡Ven, ven! La la la, la la la... La la la, la la la... ¡Ven, ven! La la la, la la... Le dan lositos en carnaval. Les recordamos que nuestra presentación es mañana en este mismo parque a las 5 de la tarde. Así que no falten que pasamos listas. Bueno, mientras ellos van bajando, yo quiero decirle a Claudia que vengo un momento. Quiero un aplauso muy grande para ella. Porque ya les digo yo que estar aquí arriba y ver tantas cabecitas no es fácil. Así que mañana lo recordamos. ¿A qué hora y dónde? A las 5 en este mismo parque. Porque pasamos listas. Gracias, Claudia. Venía con muchas ganas la chiquillería, parece que estar dos añitos sin actuar tenían ganas, nos han quitado el frío. Y yo flipo con tanto pisquillo cantando que lo hacen estupendamente. Bueno, continuamos. Recuerdo, se lo vuelvo a decir por tercera vez, que mañana a las 5 de la tarde se presenta la Murga Infantil Los Legañositos aquí en el Parque del Buen Suceso a las 5 de la tarde. Y queremos verlos pues a todos. Aquí tenemos una buena carpa por si llueve. Ya sabemos cómo venir abrigado. Es que es muy gracioso porque estamos todo el mundo que parece que estamos en Siberia. Bueno, continuamos. ¿Qué es una murga? Una murga es crítica, ironía y también humor. El humor es imprescindible en la vida. Deberían recetárnoslo los médicos porque es esencial. Y cómo no, pues teníamos que tener aquí a un cómico. Un cómico que parece que ya es de la casa porque ha estado en otro momento presentando también aquí junto con Los Legañosos. Él es Saúl Romero. Es un cómico gran canario y que viene a hacernos reír sobre todo. Muchísimas gracias por venir, Saúl. Mira qué bien que nos hemos portado, mira qué bien que nos hemos portado, que en Carrizal no hace viento para que tú puedas actuar tranquilo. Bueno, les dejamos con Saúl un fuerte aplauso. Gracias. La presentación fue una mierda, pero está bien aquí, vale. Casi. Vaya pocas ganas, joder. No, ahora viene Saúl. Cabronas, vamos. Bueno, un aplauso para ella, un aplauso para ella. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy feliz. Ella les estaba contando, así un poco con más ganas, que yo estuve en 2020, la presentación de 2020, y sacaron segundo premio e interpretación. Como este año toqué otro, el año que viene no se parte ni que me inviten. Ya vengo, ¿vale? Soy el puto amuleto. No había estado en ninguna presentación de Murga. La primera, segundo premio. Yo en mi caso, un ultra madre, los legañosos. Estoy feliz de estar aquí, de verle. Joder, qué guapo está esto. Para aparcar en el coño de la madre, pero bueno. Casi tengo que coger la guagua para venir de donde lo dejé. Dos horas, hermano. Había coches encima de otros coches. Era como... Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz. Estoy un ratito nada más, un ratito. Es pequeño, ¿vale? Fíjense, es pequeño que me tienen que avisar de cuando están bajando ellos ya. ¿Dónde está el que me tiene que avisar? Míralo ahí. Tecnología. Tú allí y avísame. Listo. Estoy feliz, estoy feliz. Estoy feliz. Hay gente que no sabe ubicarse. Hay gente que no sabe ubicarse. Y vamos a empezar a decir tonterías. Por ejemplo, Georgina. ¿Conocen a Georgina? La mujer de Cristiano Ronaldo. ¿La conocen? Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo. Georgina, esto es real. Vean Netflix, su documental. Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, confesó que jugaba a la lotería toda la semana. Con la ilusión de que le tocara. Digo, ¿qué más quieres, cabrón? Si ya te tocó. ¿Usted se imagina que va a comprar un romillón? Y estás en la fila. Y miras para atrás. Y ves a Cristiano Ronaldo. Que seas aquí, hermano. Y que él te diga como todos los tíos. La piba. Es que de verdad, hay gente que no da para más. De verdad. Hay gente que ve la isla de las tentaciones. Hay gente que ve la isla de las tentaciones. No, ¿conoces el programa la isla de las tentaciones? Es un éxito de loco. La isla de las tentaciones, para que no conozca el programa la isla de las tentaciones, es un programa donde van las parejas a reforzar la pareja. A la fallear. Pero es lo que tienes que decir. Que después se engañan y se sorprenden. ¡Oh, me engañó! Digo, ¿qué esperaba? Eso es como si vas a Euro Disney y te sorprende porque ves a Mickey. Es como, Mickey, ¿tú a qué? Es verdad. Es que es verdad. Yo, yo, yo idolatro a personas, yo idolatro a personas, yo idolatro a personas, yo idolatro a Chicote. ¿Conoces a Chicote? Chicote lo conoces. Chicote, el paladar de Chicote es Messi. Tú le pones un plato a Chicote y te lo desglosa. Y te dice qué es lo que hay. Es un máquina. De verdad, Chicote. Chicote, no lo engañas. Tú le pones calamás, hace, ah, esto es potas. Fuera. Le pones una pizza, cuatro quesos, hace, aquí hay tres. ¿Dónde está el cuarto? Que yo sé que hay cuatro quesos. ¿Por qué lo ponen en el nombre? De verdad. No, o sea, el rosa del Himalaya, hace, ah, esto es pozo izquierdo. Fuera. No lo engañas. Idolatro, gente así, idolatro ideas geniales. Yo idolatro al chofe del tren de los Alicios. Eso es el trabajo máximo. ¿Te imaginas trabajar de chofe del tren de los Alicios? No se lo puede dar a cualquiera. Tú se lo das a un sur normal como yo. Me meto por Niki y estoy, oh, chiquillo. Le toco las pistas a la piba y digo, te llevo a Sara, sube. En extradivario y bacalao, vamos. Cinco euros la entraba. No se lo puede dar a cualquiera, de verdad. Es que hay gente para todo, hay gente para todo. Tú sabes esa gente que no sabe trabajar, que ahora el público. Esa gente que está todo el día enfadada, que está todo el día enfadada. Tú sabes cuál es, que tú fui a comprar una camiseta y le dije, mira, tienes la L. Y dice, la L, ¿qué es L? Digo, la L. Digo, tranquila, baja la guardia, la L. Que parece que tiene que decirle, gracias por trabajar y abrazarlo. Y yo sé que hay gente que te dan ganas de darle una apuñaladita, que yo lo sé. Yo sé que hay clientes que es que es para... Uno el otro día le dice, del pantalón ese, tienen la S, la M, la L. Digo, hermano, tranquilo, que te crees que esto es la palabra, despacio. Que tiene que ir a buscarlo dentro y no se acuerda. Es que, de verdad, la gente no sabe trabajar con el público, pero yo le voy a decir que se puede dar una apuñaladita sonriendo, de verdad. Por ejemplo, dije, anímate un poquito más, pero sonriendo desde el cariño. De verdad que yo he trabajado un montón de mierda. Yo he trabajado de monitor con las corchonetas, pero de monitor con las corchonetas de puta madre, con escalada y todo, de loco. Y había un niño que no paraba de molestar, decía, fila, fila, me he podido, ¿eh? Todos los niños, yo, profe, mira este. Y yo, ah, espérate. Yo me iba por detrás a un ladito y cuando le tocó subirle la escalada, o, terremoto, pam, 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 para el piso. El chiquillo, ay, yo no me subo más. O, esa es la idea. Yo a todos esos chiquillos los reventaba ahora mismo, pero como tocaron ahora, como les subieron al escenario, pues les quiero un poco también. Pero es que es verdad, se puede hacer. He trabajado de camarero, de camarero. Tú imagínate, si normalmente hay subnormales en la calle, de tres de la mañana a seis de la mañana, como que se juntan. Tienen un grupo de guasa, yo no sé qué es esta gente, pero la probabilidad más alta. Y yo he trabajado de camarero, y sobre todo los pibitos estos que empiezan a salir, que se hacen los borrachos. Me vino uno un día y dice, camarero, hazme algo rico, camarero, que tú tienes que saber, camarero. Y yo digo, ¿qué te crees que es esto? El barco yote, afloja. ¿Estás desquieto? ¿Eh? ¿De verdad? Y dijo, sí, me dio la copa, vos te vas a ganar. Le llegué, rive azul, granadina y lima. Hago, va, toma. El tío me vino después, ¡oh, qué rico estaba, todo borracho! Hago, sí. Lo que te va entre una diabetes que te vas a cagar todo. Vas a cagar algo donde azúcar. Pero sonriendo, de verdad. Que hay gente que no sonríe. En las administrativas de los centros de salud. ¿Hay aquí alguna administrativa de un centro de salud? ¿Conocen a alguien? ¿Las han visto sonreír alguna vez? No sonríe ni una. Que encima están todos enfadados. El otro día bajé a que me diera la cita. O sea, ¿qué haces aquí? Digo, me mandó la doctora. Encima el papel estaba doblado. Digo, lo dobló la doctora. A mí no me digas nada. Que encima, ¿verdad? Que encima hay que hablar de la seguridad social. Hay que hablar de la seguridad social. Hoy en día está la cosa pa'l carajo. Te jodes la rodilla y es más fácil. Estudia por tu cuenta. Mirá vídeos en YouTube de cómo autooperarte a ti mismo. Y ve hospital central las primeras tres temporadas. Que terminas antes. Que dice, me dice la administrativa. Dice, te vamos a llamar. Dice, te viene bien. Dice, te viene bien. El 20 de abril. Hago, el 20 de abril. Digo, yo qué sé. Estamos en febrero. Yo qué sé. No sé ni lo que voy a hacer mañana. Dice, no, dime ya qué es de salto. Digo, dame dos. A una voy seguro. Es que es verdad. Tenemos que volver a las cosas de verdad. Yo les hago pensar. Yo les hago pensar. Soy el único que cuando va a coger helado. Tú sabes cuando va a coger helado. El de la pala. ¿Sabes cuál es el de la pala? El de la bola. El de la pala. El de fresa, chocolate. El de la pala. Soy el único cuando va a coger helado. Y va a cambiar de sabor. Y mira dónde se lava la pala. Piensa que de ahí salió el COVID. ¿Lo pienso yo solo? El otro día habían ranas, cabrón. Digo, ¿esto qué es? Fui a cambiar de fresa a chocolate y dice así. Digo, ¿esto es más sano? Es que de verdad. Yo me confieso, soy mala persona. Me confieso, soy mala persona. No hay momento que me guste más. No hay momento que me guste más. Que está en tu coche. Tú sabes ese momento que tú estás en tu coche. Y hay otro coche que quiere entrar en tu carril. Que está buscando esa mirada cómplice. ¿Sabes ese momento que el otro está buscando? Para ver si... Yo cuando me equivoco y coincido, hago... Digo, si tenías hecho mi coche. Y por dentro, ¿te va a dejar pasar a Ricky Martin? No dejo pasar a nadie. De verdad, yo siempre donde tengo aparcado el coche, me dicen, ¿vas a salir? Digo, no. Media hora yo para aparcar y para aparcar ya. Date otra vueltita, campeón. Es que es verdad. Que el otro día vi a un niño, un niño en el supe, un niño, en el supe detrás de mí con un pan. Un niño con un pan. Un niño con un pan. Dice, mira, me dejas pasar que tengo un pan. Digo, no. Digo, compra más. Más por culo. Ya yo soy padre ya, no me jodas. Es que es verdad. Nos complican la vida con esto de que ahora está todo carísimo. Fui a echar gasolina el otro día. Se me cayeron dos gotas. Me cago en la puta. Ahí se van dos euros. Amargado. Que me compré en el cine una Coca-Cola así. Una mierda así. Un euro en el supe. Así. Se me va a cobrar el chico del cine y dice, seis euros. Digo, ¿seis euros? Le dije, mira, te dije Coca-Cola. No ron con cola, ¿verdad? Digo, a ver si le pedí un cubata o algo y me vine arriba. Pero no, era Coca-Cola. Dice, mi mujer daba un poco. Digo, un poco. Me la bebí rápido. No esperé ni a los trailers. Fui a erotar, hago, para después. Seis euros. Es que está la cosa fatal. De verdad. Eso sí, también soy una persona que siempre va apurado a todo. Yo siempre voy apurado. Siempre. Para los que tenemos prisa lo pasamos fatal. Porque cuando tú tienes prisa, te pasa todo. Cuando tienes prisa, te pasa todo. En este momento tú vas al cajero. Tú sabes cuando tú vas al cajero que dices, tengo prisa. Pero bueno, voy a sacar 20 euros. Un momento. Voy al cajero. Voy a sacar 20 euros. Un momento. ¿Y quién está ahí sacando dinero? Una persona. ¿Qué está haciendo esa persona? Todas las operaciones. Todas, todas, todas. El otro día una señora. Digo, ¿qué estás haciendo? 20 minutos. Estás jugando a un deal a flotas. Sal de ahí. Te lo juro que le dije, C4, tira el barco ese ya. Tardó tanto que le dije, mira, dame 20 euros. Estás un bici. Umea, vamos ya. Dije, loco, hermano. Es que es verdad. Nos complican la vida todo el rato. Lo digo mil veces. Pero con el día a día, nuestros padres. Mi madre repartía masterclases. Yo siempre lo he dicho. Mi madre repartía masterclases. Mi madre me decía, si no quieres comer ahora, come dentro de tres horas frío. Y tú llamas a mi ingeniero. Pero con el tiempo le vas cogiendo el rollo de que te gusta más. La comida caliente que fría. De verdad. Mi madre, somos mi hermano y yo. Mi madre tardaba cinco minutos. Si el que no había hecho la trastada decía algo, nos inflaba a los dos. Y eso es una enseñanza. Porque a la quinta vez yo dije, fue. No, me va a pegar a mí otra vez. Estamos locos. Es que de verdad. Hay que repartir de qué es cuidado. Yo soy padre. Ahora soy padre. Que me gustaría reventar a algún chiquillo aquí. Chiquilla. Estamos. De verdad, yo soy padre. Pero cuidado. Cuidado. Porque con esto de ser padre, por cierto, no vean televisión. Porque en televisión te dicen, ser padre, estás súper guay. En Callejeros. No sé si ven Callejeros. ¿Le gusta Callejeros? Callejeros. ¿Conocen el programa Callejeros? A mí me encanta Callejeros. Lo que pasa es que, claro, te pones nervioso. El otro día la vi 15 minutos. En los 15 minutos salieron cuatro. Entre los cuatro no sumaban ni cinco dientes. Y te digo, hermano. Digo, no hay más nadie en el pueblo. ¿Este o qué? ¿Quién es el cámara? El ratoncito Pérez. ¿Estás de quieto? Es que es verdad. Te dicen, no, ser padre es padre. De verdad, está guay. Pero no sé si aquí hay profesores. ¿Hay profesores o profesoras? ¿Hay profesores? Vale, pues solo quiero que sepan que mi hijo tiene cuatro años. Cuatro nada más. Les mandan unas cosas en el colegio que los flipo. De verdad. Un correo. Me mandan un correo que pone, tu hijo debe de elaborar tu casa en cartulina. Doble cartulina. Y como es tu casa. Yo miré para arriba y digo, ¿estás un normal? Dijo, mi hijo, seguro. Espérate. Digo, sí. Pone mi hijo. Que tiene cuatro años. ¿Que te crees que es el ratatago o qué? Si se caga encima. Y menos mal que la madre tiene mano. Yo soy su normal. Menos mal que la madre tiene mano. Porque encima la casa tenía que reflejar cómo es tu propia casa. Si hubiese dependido de mí, la profesora ve la casa de mi hijo y piensa que mi hijo vive en un descampado. De loco. Es que es verdad. Nos complican la vida todo el rato. Yo siempre lo digo, nos complican la vida. Por ejemplo, pero en el día a día, cuando vas a facturar en Vinter, ¿no les ha pasado a ustedes que vas a facturar en Vinter? El otro día fui a facturar en Vinter. Fui a Tenerife. Mira, al mostrador. Fui de aquí a allí. No había nadie. Fui de aquí a allí. Hice así. Me fui a saltar la cinta. Se la chica. Hago, ¿qué te crees que soy? El de Armonía Show. ¿Qué haces? Digo, no hay nadie. Baja la guardia. ¿Qué es verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado cómo se usa el chaleco salvavidas? ¿Cuántas veces a lo mejor nuestra vida? 100 veces, 50 veces, 20 veces, 200 veces. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Quién se lo sabe poner? Miren un día para la piba. Que un día va a haber prisita. Y la piba se va a tirar la primera. A una polla, miren ahora. Claro. Miren a ver, de verdad. Pero es que es verdad. Y con esto les confirmo, ya queda poquito ya para que esto empiece. De verdad, es que es normal. Quiero que lo entiendan. Mujeres aquí presentes, entiéndanlo ya. Mujeres aquí presentes, entiéndanlo ya. Los tíos no damos para más. No damos para más. Tú encierras a un tío seis horas con un folio y un lápiz y te dibuja una polla. Fin. Es nuestro tope. Y con fantasía, ¿sabes? Nosotros ponemos Paco y en la última hora hacemos, ¿eh? Mira un huevito aquí, ¿eh? Porque no nos tapa más. De verdad. Es que tenemos que volver a las cosas de atrás. Yo lo digo siempre. Para mí pasar antes una tarde de puta madre era ir a discos nodos a escuchar los discos, ¿se acuerdan? Están flipando. Ir a discos nodos. Para los más jóvenes en una tienda donde se vendían discos. Discos nodos que los escuchaba a todos. Los cascos. Escuchaba aquí, me sortaba, escuchaba al otro. No compraba nada. A lo mejor por eso cerró, pero eso es otro tema. Pero es que es verdad. Estudiábamos en la biblioteca, en la biblioteca, joder. ¿Se acuerdan? ¿Siguen abiertas? O ya nadie estudia. No. En la biblioteca, que encima normalmente el libro que tú querías, yo vengo de Fuerteventura, el libro que yo quería lo tenía en la empollona. La empollona, para que ustedes lo entiendan, mujeres aquí presentes, no sé si aquí alguna, cuando más joven lo fue, la empollona era una figura que te enseñaba que el hombre se iba como una mierda, que la mujer desde pequeña te enseñaba que era más responsable, más organizada, de loco. tú cogías los apuntes de la empollona, la letra, preciosa, los puntos ahí con corazones, que tú decías, pero esto qué es, subrayado en cuatro colores, yo decía, pero esto es una hechicera. Yo digo, dame más. Tú cogías mis apuntes, oh, un médico en moto yendo la aldea. No había quien entendiera eso. Había veces que yo decía, pero qué puse aquí. Y yo lo puse en braille. No, de verdad. Es un normal perdido. Es que es verdad, tenemos que centrarnos en estas cosas para ir acabando. Es que es normal. Yo me confieso, yo me confieso, hay cosas con las que no puedo. Ahí como se levantó, que es técnico. Ya estoy acabando, ya estoy acabando. Es que es verdad, hay una cosa que me encanta y es que lo de venirse arriba y con esto acabo. Venirse arriba es un concepto que me encanta y con esto voy a acabar. Venirse arriba para que ustedes lo entiendan. Yo esto lo he explicado varias veces, venirse arriba es que un día había un teo con el pelo como yo y con coleta. Y yo, hermano, ven. Digo, creo que te estás peinando por encima de tus posibilidades. Digo, ¿a dónde vas? ¿Di, beca? Si te quedan dos peladas. Claro, venirse arriba es como si a estas alturas de mi pelo me echó acondicionado. ¿Qué voy a salvar? Si yo voy a cortarme el pelo y digo, para llevar. Claro. Pero bueno, ahora sí va a acabar, ahora sí va a acabar. Lo primero, quiero darle las gracias a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí. Un aplauso, este es para ustedes, por supuesto. Gracias a la Murga de los Legañosos, es la segunda vez que estoy aquí con ustedes, que ojalá haya muchas más, que estoy súper feliz. Hoy es un día especial para todos ustedes, para ellos sobre todo. Saúl Romero Acosta, es mi tarán, a la que le haya molado un rollo, pues un me gusta siempre ayuda. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Saúl Romero, aunque no te haya gustado la presentación. Bueno, continuamos y ahora sí que sí que viene el plato fuerte. ¿Para qué sirve una murga? ¿Para qué sirve una murga? Para reivindicar derechos, para decir cuando hay injusticias, ¿no? Pues la murga, los Legañosos. ¡Uy! Me están hackeando todo el rato. Hola. Hola, 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 hola. Hola, ¿por dónde andan? Hola, ¿me oyes? ¿Me oyes? Exactamente. Que denle un grito, si no nos enteramos, que denle un grito. Hola, don Pepito. Hola, don Pepito. Pasó usted ya por casa. Por su casa. Dios de mi abuela. Pasó usted a mí. Adiós, don Pepito. Adiós, don Pepito. Pues ya están casi, 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 casi llegando. Lo que les estaba diciendo, ¿para qué sirve una murga? Porque están viniendo por aquí para reivindicar derechos, para unir, para ser pueblo. También para decir cuándo hay injusticia. ¿Qué hace la murga a los legañosos? Crear pueblo, hacer alianzas. Y eso es súper importante, aquí y en todos lados. Y hasta que ellos lleguen, yo sé que quiero decir desde este escenario del Parque del Buen Suceso, lo que dice ese cartel, el cable por el barranco, que es importantísimo. Desde 1982 que se creó esta murga, los legañosos han estado dando el caño, haciendo, el caño no, el callo, siendo altavoz y su presidente Marcos Pulido, más conocido como el Flecky y su director David Zurita, pero que yo le diga esto cuando están amigos, familiares y aficionados aquí, es una bobería, pero para que ustedes lo entiendan, estoy haciendo tiempo mientras ellas llegan del salón parroquial, ¿vale? Son dos años muy duros de pandemia que han estado sin poder estar con ustedes, sin poder decir realmente lo que piensan, por eso es muy especial el día de hoy. Sé que tienen muchas ganas, he escuchado algo y está increíble y tienen muchísimas, muchísimas ganas de que llegue ya el carnaval. Son 40 años de su creación y tengo que decirles que hay un museo de exposición donde no solo están ellos sino también están los que han sido y son voz de este pueblo, los Matarratas, los Leganayades, las Decididas, los Chachis Legañosos y, como no, los Legañositos. Hay un museo que habla de la historia de todos ellos. Voy a ver si ya están por aquí, todavía no han llegado, ¿no? ¿Por dónde van a entrar los Legañositos? Claudia, ¿por allí? Les recuerdo que mañana a las 5 son ellos aquí en el Parque del Buen Suceso, los Legañositos y que también les digo que les doy la gracia de nuevo mientras hago tiempo para que ellos aparezcan por aquí que son el plato fuerte de hoy que llevan muchísimas el vídeo. Bueno, pues, así es, esto suele pasar. No voy a presentarlos a ellos, sino voy a presentar un vídeo con todos ustedes y después de dos años de parón por la pandemia, la Murga a los Legaños. El mundo, con su peculiar manera de hacer las cosas, nos dijo, necesito un tiempo, tiempo para respirar, tiempo para descansar, tiempo cándido e inmensurable. El resto de los acontecimientos ya hoy es historia. Lo cierto es que a la Murga a los Legañosos nos hizo esperar tres largos años. Tres años para carnavaleramente hablando morir un poco y volver a nacer enseguida, para darnos cuenta y darnos mucha cuerda al mismo tiempo y para pensar que bien hoy por fin es invierno. pero durante este cerrar y abrir de puertas del tiempo los Legañosos no hemos parado. Hemos celebrado nuestro 40 aniversario. Hemos vuelto a recuperar nuestros habituales ensayos. Nos hemos dejado el alma para preparar cada día este nuevo repertorio que mostraremos para este año 2023. y hemos tenido tiempo para ser Murga y divertirnos en familia. por fin, después de tantos meses y entre chorros de tinta y montañas de pergamino con la intención de no dejarse nada en el tintero llegó el día hoy vuelven los Legañosos de Carrizal. Ok, todo perfecto. Dice I wanna EW A Chiqui Chiqui Pon El Vega Life Papi Pila Life Derrumba con la Capi People Ay, LL Ay, LL Yo nací para verlo todo tropical y hoy el sol me regala un nuevo día bailaré con las olas que me deje el mar y las gaviotas cantarán la melodía vuelan dibujando la palabra libertad el cielo azul lo colorea con alegría tengo un corazón que sabe ver y amar y no vino para otra cosa que para vivir la vida y siente que el mejor momento del presente y la felicidad en un millón de instantes amante del mundo y buen navegante que el viento en contra no me da en la frente gire como la luna en cuartos sonrientes soñar en su amante estamos en el video todavía estamos en el video con un corazón brillante junto a bailar bien rico y el ERELE y el ERELE yo he venido a vivir la vida y el ERELE y el ERELE porque tenemos papi y pilagra y el ERELE que se yo quiero que es tu nere nos queremos vivir la vida y el ERELE 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 hoy la vida es mi velero soy el capitán el horizonte son mis sueños infinitos voy a toda vela para hacerlo realidad cuando estén cerca volaremos despacito y voy ligero de equipaje amor y poco más con atraque en el puerto del buen rollito tengo un corazón que sabe ver y amar y sacarle a cada cosa siempre el lado más bonito lo avante la felicidad son un millón de instantes el mejor momento es el presente el mundo me acompaña con sus habitantes y no hay nada más bonito que la buena gente gire como la luna en cuartos sonrientes soñaré en su hamaca cuando esté menguante un millón de instantes y no hay nada más bonito un millón de instantes y no hay nada más bonito este lugar fue bendecido con el eco de la murga que al cantar que don carnal sea bienvenido y que se pare el tiempo le dice la murga que viene del carrizal que va a empezar el carnaval y aquí otra vez frente a mi musa que en la grada no me atrevo a definir que definir que describir y esto es indescriptible un montón de letras mi verso en un nifra los legañosos llegan ya un pueblo de carnaval de palabras y de poetas de la calle que viven para cantar reino criticar la leña la pluma de un escritor que en su quinta se hizo le extrañe la pena lleva solo carnaval fiesta de libertad por fin vuelvo a cantar llegó el carnaval el carnaval te vuelvo a saludar hola muy buena noche señores llegó la hora la diversión todos arriba nadie sentado todos arriba nadie sentado y que se escuche esa audición hola don Pepito bueno vamos a ver después de tres años sin salir nosotros tenemos un mono de murga terrible entiendo que ustedes también de vernos a nosotros le decimos al Pepito y nos dice bueno hola don José eso no puede ser hace dos sábados lo cantamos en la presentación de una murga y el teatro se vino abajo en esta repetición en la carpa tiene que salir volando ¿lo intentamos? vamos allá hola don Pepito hola don Pepito yo soy hola don Pepito hola don Pepito hola don Pepito hola don Pepito pasaste ya por casa hola don Pepito y otra mi abuela hola don Pepito a Dios no le digo que esto acaba de empezar llegaron los regas a la burga del carrizal hola don Pepito muchas gracias bueno muchas gracias aquí estamos después de tres años otra vez la murga de los legañosos nunca mejor dicho dando la murga y bueno que mejor sitio que nuestro pueblo de carrizal para presentar nuestro disfraz como siempre lo hemos hecho ¿le gusta o no le gusta? ¡sí! bueno es un diseño antes de que se me olvide de Edito y de Antonio Ceballos con la confesión de Garbor son los que han elaborado y la verdad que muchos componentes también que han participado en la elaboración pues de goma espuma zapato gorro son componentes de la murga o sea que entre todos hemos hecho este trajito que bueno sencillito pero yo creo que está bastante bonito pues nada nosotros antes de que no den leña porque vamos a cantarles tres canciones la historia es la siguiente sabrán que en el concurso este año de cuatro letras dos en fase y dos en final solo se canta una en final ¿verdad? por eso cantamos las tres letras este año el concurso varía llevamos dos canciones a fase y si tenemos la suerte de participar en la final pues llevaremos una de estas tres que todavía no sabemos cuál es empezamos con la primera que la primera lleva por título los poetas de la generación del 54 es una letra aprovecho para decirlo también de Adrián Ramírez e Isidro García que son los dos letristas de la murga y que cuenta un poco la historia de un del punto de vista de la sociedad actual desde el punto de vista de un poeta de aquella generación en esta canción pues intentamos sacarle la risita y también damos un poquito de caña y tiene partes emotivas vale espero que les guste los poetas de la generación del 54 muchas gracias vamos a morir vamos vamos a morir ¡Gracias! 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 Razones tendría que los dos son hermanos a ver los niños como saldrían. Viento, copa, a toda vela, no importa el mar, sino que vuela, un velero se mueve con viento. ¿Con viento? ¿Cómo que con viento? Hay como se enteren o cobran el viento, la gasolina, franquicomedia, abarcamiento, la odisea. Mira que en bruma llegó tu poeta, con su maquillaje y con su tropeta. Seguro la ha visto, bruma como esta. Gigantes, molinos, molinos, gigantes, los quijotes han llegado ya para luchar. Y a los gigantes derrotar, Antonio Morales le ha dicho, el molino es quien está. Nosotros lo vimos los molinos por su bien, en el que abarata va a tener. Pero la factura de la luz más cara, un trescientos por cien. Bruma, poeta, poeta, bruma. Hay al tenerife, ellos suelen presumir, su burga mejor es que aquí. Y que sus letritas son poetas a la hora de escribir. Algo de poeta, se yo tiene la verdad, eso no se lo voy a negar. Hablo de su letra, pero plumas tienen para regalar. A los políticos les quiero dedicar, este poema tan famoso de Neruda. A mí me gusta cuando callas con secar, porque al oírte a mí no me cabe duda. Contra esta foto en campaña electoral, contra esta rima y palabras tan profundas. Pero esta frase te galiza la verdad, de mentir a mi arte. ¡Ven, ya no me creo ni una! Y este parte para mí es el mejor, es tenerife a que Bedo lo prefieren. Pa' mí la pluma de Machado no va más, es tenerife a que Bedo lo prefieren. Pa' Pablo Coelho a mí las horas se me van, pero que Bedo es tenerife en la pasada. O soy que Bedo el diseñador de allá, no para de ganar. Y este gran canaria, gran canaria. A decir yo por un maricón, solo por escribir, solo por decir, por ser libre y no ser borregos del amor. A la Campo Amor y Rosa Chacel, Elena Portú, también Luis Buñuel, Papayana, Salinas, Antonio, Machado. Silencio, silencio, rojo y no funciona, con la bandera amarilla y roja. Por escribirte desde el corazón, a la cuneta o al paredón. Y a mí no me molesta, la pulsera bandera, me jode el crimen que se blanqueó. Rojo sangre de tu hermano español, el amarillo de tu corazón. Y luce el orgulloso, y ríe de la gracia, al caballito y así te voy. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tuvimos miedo que ya han pasado, hubo silencio el carnaval. Pero el picote nos enseñó que ante la locura hay que luchar, vencer a un gigante se puede lograr. Vivimos como Bernardo Alba, muertas adentro en la intimidad. Pude escribir los versos más tristes y en el amor me vine a refugiar. Su nombre primero era carnaval. Y llevo dos añitos como Romero Julieta, un amor imposible pero eterno por mi fiesta. Amarte sepultado como los de Pompeya, todos mis pensamientos terminaban siempre ella. Gobierno no te guía, ni reino y monarquía. Hoy va de Carlos Maca, si la orca dijo un día. La libertad no tiene banderas que le digan. El carnaval se borta con el amor de tu vida. Como Antonio Machado, despacio y buena letra. Termina ya este beso, mi potata, mi doncella. Si otra vez no se para, te volveré a esperar. Porque yo vivo locamente enamorado. De ti carnaval, de ti carnaval, de ti carnaval. De ti carnaval. Y la libertad no tiene la libertad. De ti carnaval, de ti carnaval, de ti carnaval. De ti carnaval. Ahí. Ahí. Bueno, yo no soy como la presentadora que lo trajo todo preparado la libreta que tenía mi madre ahí tirada le escribí cuatro cosas aquí nada, primero lo tengo todo escrito para no olvidarme porque ha sido un año un poco complicado primero queríamos agradecer a las maquilladoras que han estado desde las dos y media de la tarde maquillando ya no solamente que el maquillaje es complicado sino la cara de los murgueros es bastante complicada los acomodadores a este angelito que nos hizo las placas que en la próxima canción se van a tragar ustedes placas va a parecer va a parecer esto como los 90 todo el día arriba del cristal a ver a Carmelo Hernández, trabajador del ayuntamiento que ha estado en todo momento con nosotros también a dar las gracias a la gente de Atrezo que están sacando todo ahí los de seguridad que se han portado con nosotros increíble también Bernabé, sobre todo Bernabé que ha estado en todo momento y nos deja hacer de todo Iván el vecino y a su familia por el trabajo que ha hecho hoy para que los legañosos cuando cuando terminemos cuando terminemos de un día de un día muy largo podamos comer algo que no está nadie de ustedes invitado también hay que ya de dos cojones que me aparezcan ahí no cabemos a media croqueta que aún a la madre de los legañositos por ayudarnos a colocar las sillas y las pegatinas y a uno de los padres que también estuvo en todo momento aquí con nosotros verán que que este año no tenemos el centro el centro cívico ya yo lo sabía yo lo dije hace tres años que están terminando de hacer el Mercadona allí ya pueden ir a despacharse a gusto vale entonces también nos pusieron esta carpa que es bastante grande dar las gracias al técnico de sonido y a Galindo perdón, perdón, perdón lo siento esto es tan feo pero tengo que interrumpirte disculpen a todos pero es que aquí hay alguien que me ha dicho que vienen unos segundas y es importante que yo les interrumpa yo soy una chica muy obediente así que ahora prosigue pero primero algo va a pasar porque los segundas tienen algo que decirles como sean las ruedas de la moto les tengo esa esto es como un hermanazo y este es su gran cambio esto no estaba en el guion y la muchacha que acaba de interrumpir no es de ingenio me pareció raro que interrumpiese pero pero es del carrizal lo prometo buenas noches primero pedir disculpas porque es el momento de ellos pero yo llevo cuatro años con queriéndoles hacer a ellos un detalle por lo que son para el pueblo y hasta me emociona un poco al decirlo y entonces mi forma de hacerlo es con lo que un poco puedo hacer es decir es mi trabajo para que entiendan un poco lo que hago yo hago reproducciones de rocas con morteros árboles y demás y entonces he querido hacer con esto algo como una roca no como una roca pero algo que representa lo que es los legañosos ¿no? entonces espero que les guste y lo he hecho con mucho cariño muchísimas gracias no tengo la facilidad de palabra que todos ellos pero bueno perdón primero voy a que lo vean ellos y después ya los giramos y los vemos todos hostia y los ¡Gracias! 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 Yo, con esto, quería tener un reconocimiento hacia ellos, pero también un homenaje a los que no están en la murga y los que ya faltan, porque han fallecido, como es el padre del Carmelín, del Plequi, que yo los conocí también. Entonces, un poco lo he hecho para todos, no, los que están y los que ya por desgracia no están. ¡Gracias! 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 Y para terminar esto, es cortito, ¿no? Yo quiero tener un detalle con todos, ¿no? Pero cuatro de ellos que para mí son como familia también. Entonces, les voy a hacer entrega de... Ellos hacen normalmente, cada diez años, ¿no? El legañoso de oro, no sé qué. No, el reloj, el reloj. O el reloj, sí, pero bueno. Yo quiero... El mío es el legañoso de oro. Entonces, yo... ¿A qué le dejo esto? Claro. Y bueno, los que es precisamente Marco, Mario, David y Adrián, si pueden... Gracias. ¡Gracias! 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 De un real! Este es el señor que hizo lo de la estatua. Lo primero que nada, dar las gracias al Cabildo de la Canaria que también ha colaborado con nosotros, pero lo nombramos ligerito. Tampoco muy allá. y ahora solamente voy a dar una placa porque las placas las damos en el otro cambio que es más grande para no serlo muy extenso esto, pero sí quería agradecer al Ayuntamiento de Ingenio, a todo su personal, a la concejala que se han portado con nosotros, increíble, pues sí quería dar la placa ya para que pueda subir y estar agradecido contigo. Muchísimas gracias, cualquiera dice algo después de la emoción. Primero que nada me dirijo a ustedes, que hoy es el día de ustedes. Enhorabuena, solo por escuchar la primera nada más, me parece que están haciendo un trabajo magnífico, creo que han conseguido un nivel bastante alto y seguro que van a tener mucho éxito en todos los sitios que vayan a ir. Así que felicidades ya de antemano y bueno, por todo el trabajo que hacen a lo largo del año. Y bueno, aquí solo decirte hoy que esta carpa se ha puesto precisamente porque creemos firmemente que tenían que estar en un espacio de presentación digno de lo que son ustedes. El Centro Cívico no está ni estará durante mucho tiempo. Ni tú ni yo. Bueno, la inversión que se tiene que hacer en el Centro Cívico es muy grande. De aquí yo creo que Zurita sabe de eso y Galindo. Así que bueno, esperemos que en las próximas ediciones puedan estar. Pero el momento es de ustedes. Felicidades. Gracias, Mario, por esto, porque para nosotros significa muchísimo. Y por supuesto, escucharemos todo lo que nos tengas que decir con la sonrisa más grande del mundo. Gracias. Nada, porque ustedes saben cómo son las presentaciones. Queríamos agradecer a Juan Luis por colaborar en la reforma del local. A Juan Luis, están por ahí, la verdad que muchísimas gracias, Juan Luis. A Benito, a Armando, a Víctor, a Isaías, nuestro querido Yaringa. A Manolo, nuestro querido... No me lo voy a callar. Nada. Ya desen cuenta ustedes de Manolo. Y de José Méndez. Y luego también Francisco, Carmelo, Pedro, Tini, González. Y Gonzalo. Vale. Como en la otra canción, el corte va a ser un poco más largo. Y quiero que esté toda la murga presente, porque cuando cumplimos 10 años, damos los relojes, y lo quiero hacer ahora. Y ya no lo quitamos de arriba, sobre la marcha. 10 años con nosotros, 10 carnavales con nosotros, que se dice rápido. Pero ahí está. Geray, Cedré, Manolo Arzola y Rayito. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, Arzola! ¡Vamos! Es mi primo. Es un Casio. Manolo, ¿qué es eso? ¿Casio? Ustedes abrían la caja, que la suele dar vacía. ¿Son roles o Casio? Sí, yo. Cedré. Eres más grande que un paquete de los preesco, les. Vale, y esta es la parte que quiero hacer. Hay una persona que no puede salir al carnaval con nosotros. Un tío que ha estado toda la vida con los legañosos, involucrado al 100%, ha colaborado en todo lo que le pedimos, menos las letras de mi casa. Y queremos, los legañosos lo queremos reconocer, porque el tío se lo merece y porque lo queremos y lo van a entender cuando lo vean. Isaías, legañoso de oro 2023. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, sure! ¡Ay, Uy, sí! ¡Ay, Uy, sí! ¡Esa es lo mío! ¡Vamos! ¡Porque no está en los 18, 50! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Muchas gracias a todos por estar aquí En especial a mi novia Taste A mi hijo el jodido que terminó harto de los pitopitos Pero bueno, gracias a él también por todo el esfuerzo que he hecho yo por la Murga Y a estos desgraciados que son como una familia más Gracias a todos Eh, 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 pa' hoy Si lo piste esta mañana, gilipollas No, se lo damos Porque recibimos una paga durante cuatro años El asunto Otra persona que está dentro de la Murga Al cien por cien Y que lo verán muchos años Hasta incluso cuando Algunos de nosotros nos temo Él seguirá al frente del colectivo Legañoso de Oro 2023 Cristian El Plato ¡Vamos! ¡Vamos, Plato! ¡Vamos, Plato! ¡Plato! 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 ¡Plato, hermano! Vale, y si puede venir a recoger una placa Benito, el padre de Alberto, por favor Para darle una placa Benito, ¿está por ahí? Benito, ¿vino Benito? ¿Dónde está? Benito ¿Dónde está Benito? Benito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, Alberto, lo pusiste para allá atrás ¿Odí? ¡Vamos! Nada, es que está a la punta atrás Si coge la 01 La 11 Porque llega hasta el cruce Luego tiene que coger la 11 para llegar al burrero ¿Quién me mandaría a mí? Benito, para serte sincero no es para darte una placa me gustaría que le dices esto a tu hijo Legañoso de Oro 2023 Alberto Chif Yo quiero dar las gracias a todos en particular a mi familia que siempre está ahí y este hombre con el que yo discuto mucho porque es más perfeccionista que yo siempre tenemos a agarrar y es el que siempre tiro de él igual que de Juan Luis y de Víctor que siempre están ahí gracias a la mano Chifa, Chifa, Chifa Chifa, Chifa vale ya por la cara de ustedes a mí que me importan los peitos del padre y el hijo mira Benito te la voy a dar porque tenemos tesobra esto para tenemos tívatela para casa conmigo te ayudo a bajar les dejo con David bueno pues seguimos nosotros si aquí en un momento dado buscamos en internet en google lo que significa un tolete lo buscamos aquí en google por ejemplo conoce el léxico de canarias en el diccionario básico de canarismo bueno buscamos por aquí el abecedario buscamos por la T tití no sé qué tal 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 tolete aquí lo tenemos tiene tres cuatro significados uno dice miembro viril ese no creo que sea el que estamos buscando y después hay otro que dice el tolete se cree que es más que nadie tolete es una palabra canaria muy simpática eres un tolete parece que no le hace daño a nadie pero sin embargo sabe un mentecato un tolete a lo que nos referimos aquí hay un par de ellos ¿verdad? aquí hay un par de toletes ¿verdad? pues hoy tenemos la gala de los premios tolete son los personajes vamos a premiar los personajes que durante el año pasado sobre todo pues alarga con una patujada o lo que sea y aquí lo tenemos en esta letra una letra muy simpática y que nadie está sentado de salir en ella vale con todos ustedes la primera edición de los premios tolete aplausas aplausos 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 Paparada, 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 dos, 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 tres, oh. Ser tolete no es complicado, solo ser tú mismo y ya lo has logrado. Como por ejemplo, en el supermercado viene uno y te dice... Niño, ¿estás comprando? Mientras tú te quedas mirando con un toto con el carro en la mano. ¡Olépe! Como al Canarias 7 y la provincia, que cambian la versión según sea la noticia. Unos tiran para un lado y otros tiran para otro, formando el alboroto y tomándolos por tonto. Y es que tu opinión, ¡Olépe! ¿Alguien la compró? Y por eso hemos traído la gala del tolete para el distinguido. Y merecedores, ilustres de estimo, te fallo las cagadas, el error de estos tipos. Y a ellos hoy vamos a premiar. Y a ellos hoy vamos a premiar, a premiar. Y que pasen, pasen los toletes, que tenemos para ustedes un presente. Y que pasen, pasen los toletes, que tenemos para ustedes un presente. Ese Rodríguez un tolete se nos iba, porque las palmas para él ya no valían. Pero ahora viendo las entradas que tenía, ahora sabemos a qué fue para Turquía. Y que pasen, pasen los toletes, que tenemos para ustedes un presente. Ángel Víctor quiere un sueldo vitalicio, más que tolete para mí que estés un listo. La pandemia, el incendio y el volcán, como sigas el mundo se va a acabar. Y que pasen, pasen, pasen los toletes, que tenemos para ustedes un presente. El presidente del Cabildo Tenerife, el de Vierta y de su fiesta se reía. Y se pensaba que su equipo subiría. Un escenario preparado este guía, y el tolete se lleva para su vitrina. Ahora tenemos otro galardón, vamos a dar los toletes de honor. A los mentores políticos sabios, los iluminados de nuestra nación. Empezaré por Fernando Simón. Casos de COVID, solo uno o dos. A los dos meses hiciste el tolete, y toda España se nos contagió. Dice Pedro Sánchez que corbata no usar, es señal de esfuerzo y solidaridad. Crisis energética a nivel mundial, sin corbata tú, pero el pobre a pagar. Hay un gran tolete que aunque a canje voy, propongo un tolete para Núñez, Benjón. Y Nueva Canaria ya su nombre tendró un tolete, pa' que no lo escribió. Sueldo vitalicio pide torres pa' él, y tu prejubilate con sesenta y seis. Ellos nos vacilan y el tolete de honor pa' nosotros. Por nuestra nación, los toletes de honor, somos tú y yo. ¡Tú y yo! Premio tolete que a la gente le premian, si quieres el premiado destapa tu vergüenza. Premio tolete que a la gente le premian, si quieres el premiado destapa tu vergüenza. Nuestra reina es el orgullo del carnaval de la palma, la verdad es una pena, se está cargando la gala. Si no la de Tenerife y mi no la de Gran Canaria, ir a él si no espabila, el tolete te lo gana. Premio tolete que a la gente le premian, si quieres el premiado destapa tu vergüenza. Se unieron los chancletas y la burga a los cerejes, hace un año no hubo dudas que el tolete para ustedes parecían campeones, vinieron los más joreros. La burga a los gambusinos se mamaron el primero. Premio tolete que a la gente le premian, si quieres el premiado destapa tu vergüenza. Tu vergüenza. Desaparecen cuatro millones de euros para la compra de mascarillas, mascarillas que aún seguimos esperando. Señor Conrado Domínguez, ya se lo dijimos hace años, con sanidad no se juega. Hace el director del servicio canario, aunque la sala aún le importa un carajo. Conrado Domínguez, conmigo ha jugado, usted no es por el enero, es un desgraciado. Estado de alarma, faltan mascarillas, contrato de urgencia y todo se firma. Una corruptela, disfrazan de risa. Y cuatro millones, más para una empresa vigar. Como hace años dije en una letra, con la sanidad el director no se juega. Con este del libro le hacemos entrega, ante este premio. Premio de la vergüenza, premio de la vergüenza, premio de la vergüenza. Premio de la vergüenza, premio de la vergüenza, premio de la vergüenza. Carnavales, no me hagas el dolete, los que le ven y con tu se lo vienen a pelear, que se sienta al trabajo de los grupos críticas, los niquillos que sonríen y apuñarán por detrás, son doletes, sobran en el carnaval, no sé si le molestan a los vecinos. Más que en la voz no me canten tan alto, quedan las pegas a la alcaldía, las elecciones tienen este año. Si le molestan pues que le molestan que por un tolete, la vulga no nos callamos, premio tolete de oro damos a aquellos que dicen que la vulga nos gustamos. Y tira, vete pa' tu casa, venga, fíjate un disfraz, colorete, purpurina, la peluca, tu acampá, de princesa, de guerrera, de pistoro, militar, que ha llegado, que ha llegado el carnaval. ¡No, no, no! Finaliza la primera edición de los premios tolete 2023. Pero amenazamos con volver con otra edición en el 2024. Para ello ya tenemos varios nominados. Primero que nada, Casimiro Curbelo. Por su frase, hay que bombardear el volcán para reconducir la lava. Antonio Morales. Por su, si a mí me brilla la calma, a ti te luce y te brilla el bigote. Y por último, queremos nominar también a todas esas personas que no hacen caso ni hacen eco de la protesta del foro de Carrizal con el tema del cable por el barranco, lo que hacen oídos hondos. Y el cable por el barranco. Todos ellos quedan nominados para la próxima edición. Y repito, escuchen a la gente, escuchen al pueblo. Passen el cable por el barranco. ¡Claro, lo, 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 lo! Y si la vete pa' tu casa, venga, pilla, cundita. Se ha llegado, se ha llegado el carnaval. Se ha llegado, se ha llegado el carnaval. ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Jolete! ¡Claro, lo, lo! ¡Ponte más cerca! ¡Ciego! Vale Como la tercera canción Tienen que cambiarse los muchachos Y ponerse todo el tinglado Vamos a aprovechar Para el agradecimiento Queremos agradecer A las casas que han hecho posible Que estemos aquí Las Lila Restaurante Las Lila Elevaciones Archipiélago Camaplá, Nordhotel Casdiplo, José Alcón Sexa Ingenio Siegel, Inmobiliarias Pepe Chiringo, Maspaloma Obras y Reformas Carmelo Martín, La Huerta en su casa Instancar Construcciones y Reformas Renove 2022 Gabinete Dental Carrizal Y Esos son los patrocinadores Y yo creo que Hay algunos que no lo voy a hacer subir Porque sé que no pudieron venir Y si me equivoco Que me lo digan El primero Para recoger su placa de agradecimiento Que no son todos Es Camaplá Si está algún representante De Camaplá Por favor ¿Algún representante De Camaplá Por favor? Roberto Estás por ahí, ¿verdad? A ver si levanta la cabeza La mano, Roberto Para verte ¿Hay algún representante De Camaplá? No Este es el último Y luego Me gustaría que se quedasen Para que escuchasen La nueva presentación De los legañosos Que ha cambiado Y está increíble Pa, pa, para, pa, pa Dos, tres, cuatro Pa, pa, para, pa Pa, pa, pa Pa, pa, para, pa Pa, 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 pa Buenas noches Bienvenidos A montar los fules Atención a la colocación Necesito que usted me ayude Si buscas esta Esto Esta Y esta otra también Aquí está Quiria Rodríguez Un luchador Que acaba de vencer A montar Hay que montar Que el tiempo no ayuda Un pedazo de escenario Pero reza Pa' que no haya lluvia Mírate la ciudad Por obra desarmada En mayo Hay elecciones Pa' que voten Toda la grada Ay Venga que empieza ya Mírate la fiesta A montar Vamos a colocar Todas las pichas Sobre la mesa Todas las pichas Sobre la mesa Que empieza Mírate la fiesta Pa' que parecía Capitano Y bonacho Tenía un amante A la que daban Pa' todo Mil comisiones Recibían Todas partes Y en vez de una corona Ahora llevan Turbán De fenómenos Pa' Son unos fenómenos Pa' No faltaría Con los de la independencia A los débiles Duernos Los quería ser Y los poderes Judiciales Ni tocarlos Todo lo que prometió Este hizo Los contra Los fenómenos Pa' Son unos fenómenos Pa' Rueven sus villanos Con los ganas Al topo Menudo puzzle Como juegan Con nosotros Nuestro gobierno No está lleno de fiesta Aquí lo que nos Sobra Son esos Sinvergüenza Sinvergüenza Juntos Juntos Jugaremos Juntos 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 Jugaremos Juntos 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 Jugaremos Juntos Para unir las piezas Grita junto a mí Si la mejor es playa Estar en Tenerife Lo mejor es el fútbol Juegar en Tenerife El mejor carnaval Es el de Tenerife Quítarás conmigo Lo que hay que unir Bueno, 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 bueno Parece que algo no encaja En este puzzle que acaban de montar Playa, fútbol Y carnavales en Tenerife Eso no pega ni con cola Ahora Ayúdenos a mostrar bien Este puzzle Cuando nosotros digamos Gran Ustedes dicen Canarias Nosotros gran Ustedes Canarias Venga fuerte Que nos oigan La playa La cartera Está en Gran Canaria Que subí la primera Juega en Gran La gala de Tranquil Está en Gran La gala de Tranquil Junto, junto Pero no revuelto Algo que nos gusta Es ponerle la cara A un cuerpo que se apusta Voy a probar Con un tío cuadrado A ver si escalero Que algo ha engordado Pruebo con David Y que va Subida el deporte Lo ve desde el sofá Ya está La tengo La he clavado Que te tequí Que pere Que ahora está más delgado Más delgado Más delgado Todo lo ha enviado Ya veo Lo que hay Va a dejar el humor Y va a meter el balai El balai El balai El balai El balai El balai Tierra La tierra se paró Por un momento Empieza la defensa El ataque El reloj Previendo por el tiempo De descuento Campo Le manda el capitán Con la bandera Defensa de un escudo Empieza la concentración Porque ya da comienzo La conquistada Estrategia Porque al entrar Al área de peligro Esta noche Esta noche Solo puede haber Vencedor o vencido Disparos de la tierra Ataje y control Los niños en casa Sienten la presión Y me toca Llegar al final Tu país o el mío Ya son muchas guerras Puedes comprobar Y el pueblo dormido Viendo el mundial Las palabras que aquí Te formé Eran por el fútbol En Rusia y Ucrania No hay un vencedor Irán, Palestina Lloran de dolor Y este mundo Grita más humor Que paz por el mundo Que paz por el mundo Por el mundo Pá, 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 pá 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 Pá, pá, pá Y Temos vuelta las piezas Y verdaderamente el motivo Seguro que no te lo esperas Todas ellas distintas Pero estamos perfectos Es el símbolo del espectro autista, los niños con TEA Sí, pues lo hacemos visibles, pues nos faltan recursos Seguimos sufriendo la lista de espera Falta información y sobra burocracia Y no tienen vendidos con tres estadísticas, son una falsa Y faltan ayudas y sobran promesas, a los que gobiernan les falta vergüenza Y la realidad, muchos niños en casa, sin las herramientas La atención temprana, reivindicación, el hogar, la inclusión Como piezas de pullet, nuestros niños en caca Sí, también hay que nombrarlos, a todas las familias Al pie del cañón desde el minuto cero Y especial mención a los especialistas Que forma más bonita que tienen por Dios de ganarse la vida A los pedapeutas, a los poniatras, a la neurología, también a la psiquiatra A los profesores que ponen empeño Las asociaciones que luchan por ellos Aquí no me da que gracias al trabajo Porque ustedes hacen que los niños se caen Desde la murga a los legañosos queremos dar un tirón de orejas A los políticos y responsables de las áreas de salud y servicios sociales Desde este proyecto Encaja con nosotros reclamamos Atención temprana, más ayudas económicas Y derecho a una educación igual, suficiente y adecuada A ver si tienen un poco de vergüenza Y después de esta noche se ponen a trabajar En mejorar la calidad de vida de los niños y niñas Con TEA y de su familia Y recuerda Pon tu granito de arena Y encaja con nosotros Y de esta pasión porque no hay profesión En el mundo más grande Que hacen que ellos se encaquen Que las piezas 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 se encaquen para cantar la despedida, espero que la disfruten y saben que todos los años termino con una pequeña reflexión y este año los legañosos no entramos en temas políticos, estúpidos ni nada de eso, pero sí queremos decir que somos 80 personas, si tenemos que coger un pico, una pala y un sacho para hacer una zanja y pasar el cable por el barranco, nosotros lo vamos a hacer. Somos los primeros que pondremos nuestro empeño para que nuestro pueblo siga siendo nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra gente y nuestros niños crezcan con toda la seguridad que se merecen, que sepa esa empresa que los legañosos ponen sus manos a su servicio gratuitamente. Un beso a todos. Bueno, muchas gracias, nosotros terminamos, por eso yo siempre, pero no quería, no quiero olvidarme de una persona que en dos años se ha ganado el corazón de todos los legañosos y el mío en particular porque somos los que mantenemos mucha conversación, él es Marco Suárez, es el arreglista de la Murga. ¿Estás por ahí, Marco? Que sepas que te queremos mucho y ojalá estén muchos años con nosotros, ojalá. Y antes de terminar, también personalmente agradecer a los directores de cuerda, que sin ellos tampoco puede sonar cómo suena la Murga, Jesús, José Méndez, ha hecho trabajo también Jorge y Manolo, son los que manejan generalmente las cuerdas de la Murga, también se ha pegado un currazo tremendo. Y antes de despedirnos, recordarles que mañana domingo los legañositos hacen su presentación aquí mismo también, a las 5 de la tarde. Son nuestro orgullo, son nuestro orgullo. La cartera no se olvida. Ellos, ellos, ellos son nuestro orgullo, pero también son los lechoncitos, que no nos queremos olvidarnos de ellos, son las dos murgas infantiles del municipio. Y nada, ya terminamos. Si es verdad que hay un componente también que empezó con nosotros y no pudo terminar, y seguramente esté por aquí, Néstor Cordero, te están reclamando ahí los tenores segundos. Y nada, señores, nosotros nos despedimos. Esperemos que hayan pasado una noche agradable con nosotros. Y les esperamos en el concurso de Las Palmas, que creo que salimos el 17, el 16, el jueves 16. Así que... Así que se lo di yo. Espero que se lo hayan pasado bien y nos vemos pronto en carnavales, en la calle. Muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias. A los familiares que quieren sacarse fotos con sus familiares, por supuesto, que por favor esperan 20 minutos, se cambian de ropa, y estarán con ustedes sacándose fotos 20, 25 minutitos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!